Se que quizá tiene miedo intentar Dime que hago para convencerte Si tu me gusta yo te gusta igual Es que lo noto de tan solo verte Y no quiero que te vayas No pierdes nada con aceptar Que los dos tenemos ganas Quédate tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente me adueñaré De la pasión otro mundo te llevaré Quédate tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente yo me adueñaré De la pasión otro mundo te llevaré Si te beso en la boca Aunque no quede tiempo Todos tus miedos te los quito yo Y si mis manos te tocan Y en ese momento se hace real tu imaginación Dale baby matemos las ganas Si se nota que tu también quieres Ninguno de los dos pierde nada Entonces que no te tiene De tu cara veo salir las ganas Estás desesperada No te resista que no pasa nada Quédate tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente me adueñaré En la pasión otro mundo te llevaré En la pasión otro mundo te llevaré Quédate tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente me adueñaré En la pasión otro mundo te llevaré Esta noche tú me adueñaré Esta noche tú no duermes sola Mañana amaneces conmigo Aprovechemos bien todas estas horas Y el que dirán se quede en el olvido No tengas miedo Compláseme Sé que tu también eso estabas deseando De tu cara veo salir las ganas Estás desesperada No te resistas que no pasa nada De tu cara veo salir las ganas Estás desesperada No te resistas que no pasa nada Sé que es tarde ya ¿Cómo hago para convencerte? Solo quédate esta noche No ves que muero por tenerte ¿Cómo imaginé? Hacer cosas de adultos Tú me gustas como te gusto Lo sé Date tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente me adueñaré En la pasión otro mundo te llevaré Quédate tranquila Lo que suceda no lo impida De tu cuerpo y tu mente yo me adueñaré De la pasión otro mundo te llevaré De la pasión otro mundo te llevaré De la pasión otro mundo te llevaré ¿ hydration o algo más baj Kot? 何 ya por tr Sowas el conhecimiento De la pasión otro mundo te llevaré Lo que Miguel es a celebrar Lo que tu мнеISH De la pasión otro mundo te llevaré Gracias.